Un peligro inminente para transportistas y peatones catalogaron los moradores del sector de la avenida Ordoñez Lazo, ya que al pasar de los días, esta arteria vial va de mal a peor. Prácticamente ya esta avenida ya no es avenida, es un camino de, se puede decir, de tercer, de cuarta, porque vea la cantidad de baches que hay, los carros aquí, llegan y se meten por acá, tienen que hacer peripecias y medias para poder pasar. Es sumamente mal, porque hay un problema en las mañanas, los buses, por ejemplo, no hay como transportarse, es un caos tremendo. Los huecos ya parecen cráteres, comentaron sus habitantes, y el temporal de lluvias ha afectado aún más la calzada. Cada vez que llueve, pues los baches estos que usted ve, se pose el agua y los carros no ven, ya porque se hace una sola. Hay unos cráteres, ya no son solo huecos. Una intervención urgente por parte de las autoridades, enfatizaron. Que sea lo más pronto posible, porque no se puede esperar más. Esta situación ya, como le vuelvo y le repito, es insoportable. Sería muy importante que así lo haga, dirán, cual bien estás de todos. Ojalá, pues, estas nuevas autoridades den oído y hagan algo por el bien de este sector. Quienes habitan a lo largo de la avenida Ordóñez Lazo, esperan que se dé un punto final a esta problemática, porque más allá de los daños materiales de los vehículos, se ve en riesgo la vida de los transeúntes. A los peatones también se sufre, porque muchas veces los carros tienen que hacerse a un lado, subirse a los lugares donde tienen que pasar el peatón, y es un peligro, es un peligro constante. Es un peligro para todos mismos, y peor cuando ahora está temporada de lluvia, mucho peor. Javier Torres, El Informativo.